Pues muy buenas, Percebeiros, ¿qué tal? Os traigo la review del Mishop Adventures, esta vez en YouTube, para que la podáis tener aquí siempre que queráis verlo, no solo en Twitch. Y bueno, es un juego que estuvo muy bien, la verdad. Vamos a darle cañita y mientras os voy explicando de nuevo cómo va esto, ¿no? Vamos a ver por aquí el nuevo original. Y bueno, este shoot'em up de Soul Game Studios mezcla algunos elementos tipo madmorreo. Con otros metros manenos que ireis viendo. Esta es la historia, ¿no? Somos una nave, un pueblito de naves, ¿no? Muy pacíficamente. Y nos atacan a nosotros, además, al pueblo de ahí. Nos congelan, o nos cristalizan. Y atacan a todos, y destruyen todo, ¿no? Entonces como que algo sale ahí de la tierra, que es como el deselejido, ¿no? Creo que le llamaba un tipo de deselejido. Que es como una corrupción de naves malas que nos atacan. Y bueno, básicamente tenemos que encontrar a todos nuestros amigos, ¿no? Y destruir a los malos. Un poquito así por el estilo. Y bueno, iremos haciéndonos fuertes durante la aventura. Encontrando mejoras. Explorando sitios. Matando jefes. Pues así un poquito de aventura celda, ¿no? Y con progresión de desarrollo del personaje, vaya. Ahí está. Nos puede ser primordial y todo. Es verdad, nosotros vamos a jugar con tecla de hoy y ratón. Es muy visto, la verdad. Nos podemos caer el agua por aquí también. Así que vamos a evitar hacerlo. Eso al principio no podíamos disparar. Así que vamos a venir aquí. Está muy bien, la verdad. Es muy bien el niño, así es diseñado. Vamos por aquí a conseguir nuestro primer poder de disparar. Esto es una puerta de solo ida. Por desgraciado no vamos a poder volver aún por aquí. Pero bueno, lo haremos. Y ya podemos disparar y romper estos cristales, ¿no? Esto es nuestra primera barrera. Me hace mucha gracia como la nave da la vuelta. Cuando consiguen poder, plan, como que le da un poquito de vida. Ahí está, nuestro primer enemigo. Me hace mucha gracia también los cristalitos aquí cuando caen. Es como uno de nuestros recursos, ¿no? Ahí está. Creo que lo medio ya los cojo automáticamente si nos acercamos un poco. Aquí hay la impresión de que hay algo, ¿eh? Ya mi ojo de... Un poco experimentado me quiere decir que aquí no... Ahí está. Había algo, había algo, había algo. Ah, mira tú por dónde. Ya hemos vuelto aquí. Creo que además que si te... Si te tiramos aquí te salta un logro. Bien por caerte. Aquí que hay... Ah, vale. Habitación con enemigos, ¿no? Bien. De estas típicas de... Mata a todos para continuar. Está muy bien, pero no, porque esto... Digamos esta zona en la que estamos antes de salir al poblado, ¿no? Pues nos sirve de tutorial. Así nos hacemos un poquito con el control de... De los enemigos. Vamos a ir en manual. Podemos... Podemos ser vinciados los que tenemos un poquito de... De experiencia ya. Pero bueno, vaya. Como sea más cómodo, vaya. Así... Si es puesta más o menos. Ahí tenemos pues nuestro recurso ya no subido de nivel. Y ya podemos empezar a mejorar... A mini shoot. Vamos a ver por aquí... Tenemos daño, cadencia de fuego, alcanza el disparo, crítico, velocidad de las balas y movimiento por hora. Todo muy básico. Pero perfecto. No necesita más. Vamos a subirnos daño... Cadencia de fuego... Y yo creo que velocidad de movimiento. Está muy bien también. Y luego igual que crítico en el alcance y tal. Pero bueno, como ahora no podemos permitirnos daño, pues por hora, cadencia de fuego. Que me mola mucho. Aquí veis el límite de mejoras que tiene cada una. Por ahora. Se nota bastante, eh. Que empieza a disparar mucho más rápido. Y para afuera. Y mira, aquí tenemos a un coleguita. Que vamos a... A liberar. Y este nos va a dar mejoras también. Mira que contento está. Nos mejoraba el ataque, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Es con las... Esta especie de joyas. Por ahora no podemos permitirnos, ¿no? Así que bueno. Tampoco pasa nada. Vendremos más adelante. Vamos a dejar todo esto bien limpito. Mira como han dejado todo el poblado, eh. De hecho, vamos. Aquí creo que había enemigos. No me acuerdo que había en el otro lado. ¿Más enemigos? Más enemigos. Oh, mira. Hay otro coleguita por ahí. Está muy bien, además. Este tipo de juegos te ayuda un poquito a meterte en el género también. Bullet Hell. Que por ahora es muy... Muy liviano. Pero bueno, oye. O se inicia un poquito, ¿no? En el esquivamiento balístico. ¿Por qué no podíamos pasar? Bueno. Pues venimos más adelante. Aquí parece que hay una cueva. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Cuánta gente hay aquí! A ver. Este grandullón no se anda con bromas, ¿eh? Para estas cosas viene también bien al alcance, ¿no? Porque así, oye. No te tienes que acercar tanto a los enemigos. Pero bueno. Todas las habilidades acaban siendo útiles. En algún momento. Así que... Así que... Uy, va. Casi lo he lio ahí, ¿eh? ¡Oh! Me he pegado ya. Bueno, a ver. Es que se ha lanzado de cabeza por mí, vaya. Así también yo, ¿eh? La estrategia es clara. ¡Olé! Y recuperamos un poquito de vida. Y nivel. Mira qué contento. ¡Oh! Una pieza de corazón. Una de cuatro. Se nota un poquito más el toque Zelda, ¿no? También. Crítico. Movimiento. Venga, a ver. Alcance. Sí que se nota, sí. Sí. Dije que me iba a subir al alcance, pero... Sí, pero creo que sí. Después de ver lo que ha pasado. Igual mantener a callar a los enemigos desde más distancia está bien. Bien. Ya podemos venir por aquí. Me mola mucho romper esos cristales. Creo que dan vida. Creo que es vida esto que dan. Porque como es del mismo color... Si no me equivoco, es vida. Pues aquí sí que habían amigos, ¿eh? Esto parece una salida. Bueno, vaya. Es un poquito pronto para ir allí, me temo, ¿no? Ja, ja. Y ahora hay que ir existentes. Pues nada. Siempre se recompensa el explorador. En este caso era obligatorio, pero como hemos visto en la cueva de antes... Siempre hay premios, ¿no? Si nos molestamos un poquito mirar por aquí y por allá. Y bueno, mira. Por aquí casi tapo. Sí, un atajo. Aquí viene muy bien. Por aquí hay más bichitos. Me recuerda, la verdad, inevitablemente a la antes de Cangion también. Porque bueno, es... Un poco básicamente la misma premisa, no? Un shooter. Y hay que ponerse al cubierto y devolver los disparos. También muy, muy recomendable. Si os gustan estos géneros. ¡Uy, va! Seguro que también. No era tan seguro. ¡Ah, no, mira! Uno de los pistolitos que nos querían. ¿Y? Esto era con un mapa, ¿no? Así es. Un mapa y además... Bastante preciso, ¿eh? Aunque no nos cuenta exactamente todo lo que hay por aquí, ¿no? Pero está muy bien. Ojo, tío, voy a equipar. Uf. Vamos a tardar un poquito, ¿no? Mapa en la M. Podemos ir. Antes de venir por aquí, podemos ir por aquí. A ver, ¿qué por aquí? Por aquí me temo que nada por ahora. Uy, vaya. ¿Dónde me he metido? Bueno. Bueno. Como son unos pilotiles tan grandes, no tenemos problema en cubrirnos bien. Oye, pues mira. Cuatro ya, ¿eh? Si tenemos uno más... Ya vamos a poder mejorar nuestro ataque. No me caeré por aquí, ¿no? No. Vamos a intentar no gastar esto. Sin necesidad. Porque creo que era vida. Pero bueno, no es que fui, va. Cuidado. Ahí está. Señor. Pero bueno, a ver lo mejor. Uh, pero bueno. ¿Esto qué es? Para acelerar. Oh, para saltar por aquí, ¿no? Como mola. Señor. Bueno, a ver si hay estos elementos del escenario, se supone que podemos usarlos. Vamos a acelerar en cualquier dirección, en cualquier momento. No, yo no me acordaba que se ponían rojos con la vida que le quedan. Si tú estás siendo un poco molesto, amigo. Ahora hay cuanta vida, ¿eh? Y hay otro colega, pero esta vez con escudo. Y estos también están protegidos. Pues bueno, nos metemos aquí. Vamos por libre. A lo loco. Oh, le hay un flip ahí, ¿eh? Uy, cuidado. Ya vemos por si tenemos algún tipo de... De percance entre medias. Nos da ahí un poquito de vida, ¿no? ¿En serio? Igual había que hacer alguna otra cosa, ¿no? Nos hemos quedado sin nada. Igual tenía que haber hecho algo, la verdad. O igual no podemos cogerlo. Vale, hombre. Vale, hombre. Ahora que está ahí... ...de detrás de un árbol. Uy, madre mía. Eso ha ido de poco, ¿eh? Eso ha ido de muy poquito. Ahí está. Tú fuera. Uy, no te metas ahí que no te veo. Nuestros tiros se redirigen un poquito al objetivo, ¿eh? Si os fijáis. Aunque no apuntemos directamente... ...se mueven un poquitito. Anda, mira. Vosotros. Voy a poner aquí. Sí, aquí nada. Voy a explorar un poco. Ajá. Vaya, vaya. Tenía otro cueste. A ver. Vamos a volver aquí. ¿De verdad puedo coger esto? ¿De alguna u otra manera? Igual tiene que haber otra manera de coger esto. Y yo me la... Y yo me la salte. Bueno, intento. No, no sabría decir cómo... Cómo se entra aquí, ¿eh? No, bueno. A ver otra manera, probablemente, de entrar aquí. No sé si habrá que recomprar todas esas torretas. O quizás saltando, ¿no? Puede que en algún momento se pueda saltar por aquí. Bueno, merece la pena intentarlo. Vámonos para afuera. Ahora me da la campa para poder volver, lo cual está muy bien. Y estoy ya en una zona de fuera del mapa. Yo creo que aquí, al margen del salto, creo que lo vamos a conseguir mucho más. Lo que creo que nos indica que nos vayamos. Vamos a ver qué había por aquí también. Ah, era lo mismo. Vale, pues vamos para el otro lado. Ah, no. Creo que esto rellenaba el medidor de aceleración. Para que pudiéramos seguir acelerando sin problemas, ¿no? Que se nos ve aquí el medidor en las... En la parte de atrás. Quizás ahora sí que estamos preparados para ir, ¿eh? Vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Esta primera madmorita. Por aquí parece que no vamos a poder volver. Así que vamos a explorar un poquito por otros lados. Soy una persona que me gusta, ya sabéis. Explorarlo todo, todo, todo. Segundo nivel. Ahora sí que podemos mejorar nuestro daño. Ahí están las mejoritas que vamos a ir pillando. Por aquí no va a haber nada. Así que aquí hay pelea. El daño es grande porque ya no... Nos duran nada, ¿eh? Vamos a romper a estos señores primero. Sí, señor. ¡Uy, mira! Pues oye, a mí no me importaría salir... ...y mejorar nuestro... ...nuestro daño. Yo soy muy optimizador en ese aspecto. Más bien el tipo de disparo. Y es que lo tenemos aquí al lado, ya. A nuestro amiguito. Guardado por aquí. ¿Intercambio? Por supuesto. Mira qué contento está. ¿Y la pistola de nivel 3? Nah, esto es brutal, ya. 22 cristalitos eran. Está bastante bien, ya son bastantes. Nada, pues ahora con nuestra mejora de daño y... ...y disparo doble. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? Va a ser difícil aguantarse aquí esta nave. Por aquí no hay nada más. Bueno, hicimos bien volver. Por aquí nada. Ahora sí que tenemos que ir por abajo. Por esta zona aquí para abajo. Está muy bien el acelero. Incluso usar el acelero en mitad de las peleas también está muy bien. Ayuda mucho a abrir distancia con los enemigos. O poner un punto mejor de tiro. Está muy bien. Ah, mía. Ya son palomitas. Y este grandullón tampoco puede hacer nada. Nada, nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Tiene aquí. Ah, no me siento. Más experiencia. Más recursos. Con esto abrimos... ...la llave. Vamos por ella. Y vamos a abrir aquí también. Igual merece la pena. Otra llave más Caray No No son mentiras Uy, las naves sí que parece que van directamente a Hacernos daño de contacto, eh Ya se le ve un poquito que... Uy, va... Sí, sí Y esas más las dejamos castra Tu, 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 tu ¡Olé! ¡Premio de nave grande! Y una llave Vamos a venir por aquí No, era por aquí Ahí está Otra vez Y había algo más por aquí Espero recordar... No, me lo inventé Pues venga Ah, por aquí Cierto Que ya el propio juego nos iluminó esta plataforma y ya Nos dio una pequeña pista de que aquí Hay algo importante Un poquito más de energía La energía es la que nos da... Los propulsores Vaya Y... Uh... Vamos a ver... La última mejor estuvo muy bien A ver qué nos da esta Bueno... Si es que puedo llegar, vaya Porque... No parece que puede llegar yo aquí Vamos a venir por aquí entonces Afortunadamente ya venimos preparados con las dos llaves Uy... Vamos de nivel A ver... ¿Qué podemos subir? Ah, mira, claro Con el acelerón Nos han desbloqueado la... La mejora del acelerón también ¿Nos subiremos... Un poco más... El alcance de disparo? Yo digo que sí A ver... Llegamos... Casi casi al final de la pantalla Desde arriba Por aquí parece que vamos a tener que saltar, ¿no? O poder volar Ya veremos Que nos separa el juego Pues va, cuidado Nada, nada Esos que vienen acorazados no hay manera, ¿eh? Tienen mucha movilidad este juego y la... Y la nave en sí está muy bien Eso se agradece mucho La llave del jefe, ¿no? Probablemente Pero por aquí sí que llegamos a lo mejor Bien, esto siempre mole Es la mejor parte de los... De los... De los... De los... De los... De los... Carrera Con el caerá podemos... Pues eso Digamos saltar, ¿no? Así que ahora sí que podemos venir aquí A coger nuestro premio Vale... Dos de cuatro Y ahora con este poder tocará explorar un poquito más, ¿no? Hasta poder... Conseguir lo siguiente Yo diría que tenemos que venir por aquí, ¿eh? A ver... Con esta carrera... Otra llave... Venga... No es que ativa más enemigos... ¡Auu! No estaba pensando la similares... No estaba pensando la similares... Un golpe... Bueno, supongo que tampoco te puede caer vida... Cuando tienes la vida llena, ¿no? Pues vamos a ver a qué sitios más podemos ir, ¿no? ¿Por aquí podremos ir? No, pero parece que esto es lo que necesitamos... Hmm... ¿Aquí? Oh... Vale... Pues para arriba, ¿no? Aquí deberá existir la otra llave... Vale... Una emboscada... Qué feo, ¿no? Ponerme tremenda emboscada ahí en... En una zona tan compleja... Hmm... Pues si... Podría haber huido... Hacia atrás... No... No... La verdad es que me la jugaron... Muy feo... Jeje... Podemos ir por aquí también... ¡Ajá! Ahora ya tenemos la llave... Es que... Podría haber estado muy bien poder... Atravesar esta parte, ¿no? Y deshacerte de ellos... Una fase... Tiene un pequeño cooldown... Pero el cooldown es muy bajito... Se puede usar casi seguido... Ahí está... Es muy cómodo el ratón esto, la verdad... Y teclado... Uy, qué liada... Qué liada tú... Había que mantener el... El ratón pulsado también... Perdón... El... 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 Si, no pasa nada ¿No? No pasa nada... No lo necesitamos... Estos jarracitos... Eso es muy Zelda... Les da un poquito de vida por si nos falta... de cara a todo lo que no sabemos lo que nos espera que no el jefe Uy, tremenda nave ¿Quién te va? Vamos, vamos No te dispares No te alejes Oh, otra fase Vale, otra fase más Caray, pues sí que vale para para escapar, eh Es como un un dash Ah, no llega al final Se ha girado un poquitito, eh No fue exactamente hacia donde Hacia mando Cuida de huiva Cuida de nivel No nos importa Se va complicando un poquito por momentos, ¿no? Pero bueno Es el primer boss No, no lo pueden poner tampoco Fácil El juego va de este Oh Muy bien Sí señor Pero es un buen premio Mucha experiencia Vivimos de nivel y todo Y nos sobre Esto muy bien, eh Esto de que nos No se elimine a gallernos Navajuita Sino que la experiencia sobrante se va para la siguiente A ver El símbolo este de la calavera Hemos derrotado a los malos Pero Yo sí muero un poco Porque da un poco más rollo ¿No? Ole Por meteros con mis amigos Ah, bueno Para ver La puerta más grande aún Esto era un inicio solo Lo que vimos adentro Oye, pues muy bien Muy bien Pues ahora Nos queda seguir explorando Mira No sé si tienen aquí Dónde está el resto de cositas Y ahora con nuestra Nueva habilidad Del salto Del acelerón Pues oye Se nos abre muchísimo más El mapa Ya sabemos a dónde ir Y a seguir Consiguiendo mejoras Y nuestro siguiente poder Probablemente pues Será aquí Ya que la alarma Está aquí al lado Pues eso Ya lo habéis visto Como siempre Está muy guay el juego La verdad La estética es así De Así dibujada Pues le pega mucho Vale Se ve muy muy sencillito Muy liviano No es No tiene efectos así Para nada Apabullantes Ni nada a la vista Está muy bien El diseño Alar Pues oye Es una nana pequeñita Que entonces Así Entonces amigo de ella Rápido Y bueno Cuando la vayáis mejorando Ya veréis Está muy bien La verdad No sé la verdad Si desde que Desde que lo tuve en marzo Le he metido algún parche La verdad Estoy bastante desconectado En el respecto Vemos que ahí arriba La versión Es la 1.05 Pero bueno Tal y como está Está muy bien Ya lo habéis visto Muchachillos Yo os lo recomiendo Muchas gracias Por haber mandado La clave La clave Del juego Vale Al grupo De Fabre A su padre Y nada Percebeiros Recomendado Vale Espero que os guste Y oye Nos vemos en la siguiente Chicos Chao chao Chau